La Universidad del Magdalena y el club de fútbol Unión Magdalena se dieron la mano y aspiran a firmar un convenio para abrir las puertas de la educación superior y la investigación en favor del deporte. Entre otras cosas trabajar por la formación de los deportistas, tanto de las divisiones menores como del equipo profesional, complementar y ofrecer servicios especializados a través del Centro de Alto Rendimiento para monitorear el desempeño de los deportistas, para apoyar los procesos de reclutamiento de nuevos talentos desde todo el Magdalena. La Universidad del Magdalena aportará su experiencia en lo que tiene que ver con capacitación para los diferentes jugadores de divisiones menores. También se contempló monitorear a los deportistas a través del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo y Estudios Biomédicos de la Universidad y apoyar los procesos de nuevos talentos. Estamos viendo que la Universidad tiene unos equipos excelentes, tiene unos trabajos académicos extraordinarios que ostensiblemente le podemos ayudar a todas esas futuras figuras de la Unión Magdalena que pueden llegar a un triunfo grande, no solamente para estas dos instituciones, sino para el departamento del Magdalena en general. La futura alianza también permitirá fortalecer la imagen del club de fútbol para revivir su historia y afianzar el sentido de pertenencia. Bueno, a mí esto me ha parecido increíble, lo necesitaba la Unión desde hacía mucho rato. En el departamento hay dos instituciones que llenan el universo, se constituyen en dos referentes para la sociedad. Uno es el Unión Magdalena con 70 años de existencia y la otra la Universidad del Magdalena con 61 años de creación. Para seguir transformando vidas ya no solo a través de la educación sino también a través del deporte y qué mejor deporte que el fútbol y qué mejor que en el equipo que todos queremos en Santa Marte y en el Magdalena, el Unión Magdalena. El equipo que más pasión despierta en los magdalenenses depositó su confianza en Unimagdalena para mejorar sus procesos deportivos a través de investigación y educación de alta calidad.